Música Amo a una chiquilla linda, pedacito de mujer Me embrujo con sus caricias y se ha robado mi ser Amo a una chiquilla linda, pedacito de mujer Sus ojos son un encanto, su boca sabor de miel Chiquilla linda, botón de rosa, mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado, sabes que sueño estar a tu lado Me atrapas con loca pasión, me entregas todo el corazón Chiquilla linda Música Soy un hombre afortunado Porque me das tu querer, revives mis emociones Con el calor de tu piel Amo a una chiquilla linda, pedacito de mujer Sus ojos son un encanto, su boca sabor de miel Chiquilla linda, botón de rosa, mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado, sabes que sueño estar a tu lado Me atrapas con loca pasión, me entregas todo el corazón Chiquilla linda Chiquilla linda Música Música